Música Cuando descubro mi vocación hacia la escultura, pues en el año 50. Yo tenía vacaciones, mis padres se llevaron a mi abuela, recientemente fallecido el abuelo. Y allí, bueno, yo sufría porque yo la veía tan triste, con esa mirada perdida, y decía, ¿y si yo con barro pudiera conseguir esta expresión de tristeza? He trabajado desde el marfí, la piedra, el mármol. Yo hice la cabeza de una aldeana, gitana, con mucho carácter, y me encantó aquella cabeza. Una vez terminada, digo, ¡ay, esto lo voy a pasar a bronce! Claro, como la escultura yo la hacía en mis ratos libres, y yo tenía que mantener ya una familia numerosa, pues 4.000 pesetas, que es lo que me pedían por fundírmela en bronce, la verdad es que yo tenía otras necesidades en la casa y no podía distraerla en fundír. Y entonces recurrí a una chapa de metal. A medida que avanzaba la obra, veía que ganaba en expresividad, por las suturas, las soldaduras, esos cordones de soldadura, y me gustaba que dije, esto yo no lo voy a repasar, yo esto no voy a imitar el bronce. Este taller surge, lo hago porque me lo piden mis hijos, que los tres varones querían que yo les enseñara lo que yo sabía y que les montara un buen estudio, un buen taller. Que me recuerden con cariño. Y luego, pues, si he podido aportar algo al mundo de la escultura, que para mí ha sido mi debilidad, mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!